que viajaron a la paz. Yo siempre tuve la idea y la ilusión de cerme una red de burros para viajar a la paz. Allá donde iban nuestros antepasados nuestros abuelos a traer lo que aquí no había pues cien años atrás. Según me platicaba tío Chabalo Romero, y mi abuelo que viajaban a la paz, y es bueno revivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Andamos recordando cuando ustedes andaban a caballo. Me gusta que la pique de todos los de antes, ¿verdad? Los de antes. Ahora está muy diferente todo, ¿verdad? Sí. Cargas en burros a dónde van a llevar a ninguna parte. Se acabaron las recuas. Y ahora trato de llegar a la paz con esta recua siguiendo el camino. El camino, ¿verdad? Todo cambia, cambia todo. Todo cambia, cambia todo. Yo cambio, todo cambia. Yo creo que este camino lo vamos a disfrutar cada momento, cada paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!